Honrarás a tu padre y a tu madre. Es un mandamiento muy importante que lleva consigo esta promesa. Te irá bien y vivirás en todo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte con muchísima esperanza las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, martes 20 de julio. Además recuerda, hoy ofrecemos la Santa Misa por todas las personas que ya están con Papá Dios. Por favor, escribe sus nombres en los comentarios. Muchísimas gracias y que Dios te lo pague. ¡Amén! Ahora sí vamos a por comenzar. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, ¡Líbranos, Señor Dios nuestro! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! Primera lectura del libro del Éxodo En aquellos días, Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del este que secó el mar y dividió las aguas. Los israelitas entraron en el mar y no se mojaban mientras las aguas formaban una muralla a su derecha y a su izquierda. Los egipcios se lanzaron en persecución y toda la caballería del faraón. Sus carros y jinetes entraron tras ellos en el mar. Hacia el amanecer, el Señor miró desde la columna de fuego y humo al ejército de los egipcios y sembró entre ellos el pánico. ¡Trabó las ruedas de sus carros! ¡De suerte que no avanzaban, sino pesadamente! Dijeron entonces los egipcios, ¡Huyamos de Israel, porque el Señor lucha en su favor contra Egipto! Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¡Extiende tu mano sobre el mar, para que vuelvan las aguas sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes! Y extendió Moisés su mano sobre el mar. Y al amanecer, las aguas volvieron a su sitio, de suerte que al oír los egipcios se encontraron con ellas, y el Señor los derribó en medio del mar. Volvieron las aguas y cubrieron los carros a los jinetes y a todo el ejército del faraón que se había metido en el mar para perseguir a Israel. Ni uno solo se salvó, pero los hijos de Israel caminaban por lo seco en medio del mar. Las aguas les hacían muralla a la derecha e izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel de las manos de Egipto. Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Israel vio la mano fuerte del Señor sobre los egipcios, y el pueblo temió al Señor, y creyó en el Señor y en Moisés su siervo. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor. Alabemos al Señor por su victoria. Al soplo de tu ira las aguas y las aguas se agolparon. El oleaje se hirguió como un gran dique, y el mar quedó cuajado. Todos alabemos al Señor por su victoria. El enemigo dijo, iré tras ellos para alcanzarlos. Repartiré el botín, saciaré mi codicia, empuñaré la espada, y los matará mi mano. Todos alabemos al Señor por su victoria. Pero soplo tu aliento, y el mar cayó sobre ellos. En las temibles aguas, como plomo se hundieron. Todos alabemos al Señor por su victoria. Tú llevas a tu pueblo para plantarlo. En el monte que le diste por herencia. En el lugar que convertiste en su morada. En el santuario que construyeron sus manos. Todos alabemos al Señor por tu victoria. Aleluya, aleluya. El que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor, y mi padre lo amará, y vendremos a él. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del santo evangelio, según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús estaba hablando a la muchedumbre, cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús, oye, allí afuera están tu madre y tus hermanos, y quieren hablar contigo. Pero él respondió al que se lo decía, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, dijo, estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que cumple la voluntad de mi padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Guau, guau, guau. Qué maravillas hace el Señor por todos sus hijos y sus hijas. En la primera lectura escuchamos cómo el Señor liberó a su pueblo de los faraones, cómo el Señor los liberó de la esclavitud. Y quiero contarte que Dios sigue liberándonos. Fíjate, hay un Señor muy cercano, que bueno, yo conocí en un centro de adicciones, en un centro, porque él tenía problemas justamente con algunos vicios. Yo me acuerdo que él se acercaba y una vez me dijo muy preocupado, Padre Sergio, mire, lamentablemente, esta es mi tercera vez en este centro de adicción. Y ahora, mi esposa me ha dicho que si yo no puedo cambiar, que si yo no puedo liberarme de estas drogas, ella me va a abandonar. Recuerdo que yo le pregunté si él realmente quería a su esposa y a sus hijas, y él me decía que sí. Y entonces yo le dije, mira, si tú realmente quieres trabajar y comprometerte con tu conversión, yo te puedo ayudar, pero necesito que le eches ganas y necesito que hagas lo que yo te diga. Me acuerdo que eso fue lo que le dije. Y él me dijo, sí, Padrecito, le voy a echar muchas ganas. Y recuerdo que le dije, ahora que salgas, te quiero ver en la parroquia cada semana. Vamos a platicar, vamos a rezar, te voy a leer la Biblia. Y dicho y hecho, él estuvo allí cada semana buscándome y alguna vez que no pudo ir, me mandaba mensaje antes y me avisaba para cambiarle el día. Pero fíjate, nuestro Señor lo liberó de esos vicios, de esas adicciones, y ahora podemos decir que es un hombre de bien. Siguen unidos con su esposa y ahora es un buen papá. De hecho, hasta tiene su trabajo y ahora es gerente de una panadería. O sea que este Señor joven va para adelante porque nuestro Señor lo ayudó a liberarse de todas sus esclavitudes. Hermano y hermana, yo sé que hay muchas esclavitudes en nuestra vida que pueden afectarnos y dañarnos, pero recuerda que no estamos solos. Dios está con nosotros y eso significa que podemos pedirle ayuda para que nos auxilie, para que nos libere, para que nos salve y nos conduzca hacia donde tenemos que ir. Pero ahora yo te pregunto a ti, ¿y tú crees que el Señor puede liberarnos? Y eso te lo pregunto porque hay muchas personas allá afuera que ya no tienen fe en Jesús, que no confían en Él, que no se ponen en sus manos. Por eso te pregunto a ti, ¿y tú le crees a Jesús? ¿Y tú eres capaz de liberarte de su amor, de liberarte de su misericordia, de liberarte de su perdón, si tu respuesta es sí? Entonces, hermano y hermana, gloria a Dios en el cielo, porque el Señor puede obrar milagros en ti. Lamentablemente, en aquellos que no creen, pues no pueden obrarse milagros, pero tú sí le crees a Dios y por lo tanto sé muy bien que Dios te va a ayudar muchísimo. Y en el Santo Evangelio del día de hoy, escuchamos que los parientes de Jesús, sus hermanos, su madre, sus conocidos, son aquellos que confían en su palabra, aquellos que confían en su perdón, aquellos que están dispuestos a ponerse en sus santas manos. Por eso, hermano y hermana, hoy te pido, por favor, cree en Jesús. Escucha la palabra de Dios y ponla en práctica y Él será tu familiar, tu hermano, tu amigo y nunca te va a abandonar, nunca te va a dar la espalda. Pero por favor, cree en Él, cree en su misericordia, cree en su santo amor. ¡Claro que sí! Y ahora permíteme darte la bendición. Que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca muchísimo. Te mando un abrazo grandototote y gracias por creer que Cristo Jesús tiene el poder de liberarnos a todos nosotros. ¡Amén! ¡Amén! Muchísimas gracias por haberme acompañado en este video. Si te ha gustado, no se te olvide regalarme un me gusta, suscríbete también y compártelo con todos tus amigos. Si quieres seguir viendo videos de la parroquia digital, aquí te dejo dos videos. Velos y dime qué te parecen. ¡Ánimo! Rezo mucho por ti, te quiero muchísimo y no se te olvide que la vida de la mano de Dios es fantástica.